¡Suscríbete al canal! Quería plantearle la posibilidad de que le dejara en libertad provisional bajo fianza. No hay problema, señoría. Mi hijo está muy arregado en Madrid. Tiene familia, tiene amigos, tiene un negocio. ¿Tiene usted idea de lo improcedente que resulta su actitud? Pues claro que sí. Lo cual le demuestra lo desesperado que estoy. Lo que me pide es imposible. Los cargos que pesan sobre su hijo son muy graves. Y dado que como presunto narcotraficante sin duda tiene dinero, he considerado que hay riesgo de fuga. Tenga o no tenga familia. Y en cuanto a su inocencia, le recuerdo que fue detenido con una dosis de cocaína en su poder. Si tiene pruebas de su inocencia, apórtelas al juicio. Y mientras, no vuelva a molestarme. Estoy buscando pruebas, su señoría. Ahora se lo le pido un gesto. Dos días. Déjale salir dos días para que pueda venir la cena de Nochebuena en casa. Le juro que no se escapa. Se lo pido desesperadamente. ¡Venga! ¡Venga! Afloja la pasta, guapito, y no te das de pieso que no cuela. Déjame salazar, joder, que no tengo nada. ¡Déjame! ¡Shhh! Me joden los guapitos, que van de pastosos, pero luego no se tienen el rollo con los colegas. Esto es todo lo que tienes Bueno, pues mañana Más Cuando venga tu mami se lo pides Y luego tú se lo vas a tu amiguita Esto es como los impuestos Cuando toque, pagas Y él toca ¿De quién coño es la papelina? ¿Era tuya o no era tuya? ¿Ya te he dicho que no? Carlos ¿Quién te puso ahí la papelina? Ya, nos lo tienes que decir Ya os lo he dicho Me la encontré en el suelo Que no me lo creo, hijo No me la pongo Papá, papá, déjalo Porque no lo va a decir No lo va a decir, es imposible Eh, Carlos Que te hemos traído la máquina de escribir Genial A ver si puedo usarla ¿Cómo que sí puedo usarla? Úsala, hijo Úsala Entretente con eso y termina la novela Que te va a sentar muy bien ¿Y necesitas algo más? Dinero No ingresáis en la cuenta de peculio No hace falta que me deis nada Tengo mi casa, me lo traes Híjote, te hemos dejado también unos embutidos Ahí en el peculio de tu tío Miguel ¿Por qué quieres más dinero? Tráemelo, por favor Aquí dentro con dinero puedes comprar lo que sea Ya que tengo que estar que no me falte de nada ¿Qué dice que se puede comprar lo que sea? Bueno, papá Joder, pues no me tranquiliza nada Carlos Tú no te preocupes, ¿eh? Yo voy a tu casa y te... ¿Qué tienes ahí? Eso es un golpe, Carlos ¿Qué te ha pasado? Acércate No es nada, hombre Acércate, hijo Acércate Carlos, hijo, acércate Traenme el dinero y ya está Es lo más importante A ver, déjame que te vea Perdone, oiga Que te queremos mucho Hijo, cuídate Pero es que mi hijo es inocente El único error que ha cometido es confiar en el tuyo Tú disparatas, Mercedes Felipe no ha podido hacer esas barbaridades que dices Yo no he educado así a mi hijo Para que lo sepas Mira, mira tú a ver qué has hecho con el tuyo Desde luego que no hay peor ciego que el que no quiere ver Pero vamos a ver, Mercedes ¿Me puedes explicar a Santo De que Felipe iba a dedicarse a vender droga? ¿Por dinero? Felipe no necesita dinero Felipe nunca ha necesitado nada Pues por eso mismo Tu hijo siempre ha tenido todo lo que se le antojaba Hasta el bar fue un entretenimiento del que se cansó Y buscó una manera más fácil de pagarse sus caprichos Mercedes, no sé cómo te atreves a... Bueno, sí, sí lo sé Por envidia Siempre nos habéis tenido envidia Y ahora para salvar a Carlos Lo pagáis con Felipe Por Dios, mi tuca Solo te pido Que Goyo y tú habléis con vuestro hijo en confianza Y que os cuente qué tiene que ver en todo esto Y según lo que os cuente vais al juez Y que cambie la declaración Mira, Mercedes, no me insistas Ya te he dicho que no pienso hacer nada de eso ¿Y por qué tienes tanto miedo? Si estás tan segura de que tu hijo es inocente Mira, Mercedes, vamos a hablar claro Como madre no puedo admitir que mi hijo se dedique a vender drogas Pero aunque lo admitiera Me iba a dar exactamente igual Es mi hijo Y Goyo y yo vamos a protegerle por encima de todo Y caiga quien caiga ¿Me entiendes? Te entiendo ¿Y vosotros haríais lo mismo, o no? No Nosotros no haríamos lo mismo Porque por mucho que nos doliera No consentiríamos que un inocente vaya a la cárcel Por culpa de la mentira Y de la cobardía de un hijo nuestro Hasta allá, Mercedes Aquí el inocente es Felipe Hasta que se demuestre lo contrario Y eso es lo que dice la ley Parece que esa misma ley En la que empiezo a desconfiar Dice que mi hijo es culpable Hasta que se demuestre lo contrario Y te aseguro que voy a demostrar Que mi hijo es inocente ¡Caiga quien caiga! Dime, Maceiras Oh, por Dios Imposible Bueno, ya ¿Con quién? Pues no está mal Ya, ya sé que ha sido muy difícil Que siempre que sí Que me imagino que esto es muy difícil Y sobre todo en un día como hoy Pues nada, te lo agradezco mucho, Maceiras Feliz Navidad Y ya sabes dónde me tienes Adiós ¿Qué te ha dicho? Pues que no puedo ver al secretario Del Ministerio de Justicia Me ha dicho que me ha conseguido una cita Eso sí con el director general De instituciones penitenciarias Don hijo Que para ser hoy tampoco está mal Tampoco está mal ¿Voy nada? Tampoco está mal, ¿verdad? No, no, no está mal Es un trato con tu viejo Yo te protejo mientras que estés aquí ¿Mi padre te paga para que me defiendas? ¡Eh! Yo no soy un peseta Toco por mi chorba A favor, por favor Ella dice que eres un tío ilegal Y de mi chochito me fío a muerte Ya bueno, pero todavía no me conoce Porque curra para tu viejo Y dice que tu viejo también es un tío muy legal ¿No voy a trabajar en la estampa de oro de bandera? ¿Qué estampas ni que le eches en el club, coño? ¿En el club? ¿Lo ves como eres un pollito? Día 9 A las 11 de la mañana Tienes el primer ensayo De la nueva película De Juan Alba ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿O no pensabas decírmelo? Sí, te lo quise decir ayer Pero no me lo dijiste Has firmado un contrato Sin contar conmigo Bueno, claro Es que yo firmo lo que a mí me parece Lo que pasa que como no estás acostumbrado A que nadie te lleve la contraria Pues te vas a arrepentir de esto Y no solo por hacer la peli de Juan Sino por no hacer la mía Y desafiarme Estoy mirando por mis intereses Que es lo que haces tú siempre, ¿no? Sí Si no confiamos el uno en el otro No sé qué hacemos aquí viviendo juntos Sí, es la verdad Es que todavía no me lo puedo creer José te me dijo que habían encontrado cocaína en el Fly Pero poco más Pues sí, por lo visto Encontraron un paquete de droga Pero bueno, eso lo pudo poner allí cualquiera Vamos, es que no me imagino que alguien piense Que Carlos trafica con drogas Y es que está totalmente en contra de eso La puso otra persona y no tenemos pruebas Pero entonces si no hay pruebas Tampoco las hay contra él ¿Por qué está preso entonces? Bueno, es que aparte de encontrar la droga Le encontraron a él algo en el bolsillo ¡Eres un muervo! ¡Carlos! ¿Qué no la tiró? Que la tenía en el bolsillo ¿Qué es lo que dices? Que esa papelina era mía Como que era tuya Carlos me la quitó porque No quería que me metiera más Por eso Carlos no quiso decir nada Yo aquella noche estaba hecha una mierda Y... Y Carlos solo quería protegerme Me la dio Felipe Felipe Claro ¿Y tú qué tienes que ver con Felipe? ¿Te das cuenta que por vuestra culpa mi hijo está en la cárcel? Yo lo siento mucho Mercedes ¿Lo sientes? Pues más lo siente el que se está pudriendo ahí dentro Tu padre me ha contratado para que te saque de aquí Y lo voy a hacer por todos los medios Pero no me gusta mentir a mis clientes Hay que ser realista y saber con qué cartas se juegan Y son malas No tenemos testimonios, no hay pruebas, no tenemos nada Lo tienes todo en contra Me gustaría sacarme unas de la manga Pero no tengo A no ser que tú tengas algo que no nos has contado Carlos, ¿contesta? No Yo tampoco tengo nada A la galería Bueno, ¿qué? ¿Vamos a tomar una copa? Pues claro que sí, que en todos los trabajos se fumáis EBL Pues vete yendo que lo tomamos a la lona, ¿vale? No tardes Venga Conmigo salió Pollito Pollito Pollito, ¿estás ahí? Sí, calla Tú tranquilo, que ahora Fulco nos saca Pollito Pollito ¿Qué te querías? Que te vas a dar antes que yo Ni un cuero Pollito, ¿sigues ahí, coño? Pollito Pollito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, venía a decirte El pico se ha bajado Se le va a permitir que le dure la tripa O no sé qué hostias Vale Yo creo que se ha ido por la pata abajo Me cago en la tripa Voy a ver qué le pasa ¿Qué pasa, loco? Pachazo Venga, arriba ¿Es él? ¿Es él? Dígame ¿Es? Mamá Soy yo Hijo, por Dios Feliz Navidad ¿Cómo estás? Bien, bien Os he llamado a casa Pero no me lo ha cogido nadie Y me he imaginado que estaríais dando el tío Solo llamo para daros un beso Y para tranquilizarte Que conociéndote me imagino Que lo estarás pasando fatal Pues ahora que te oigo estoy mucho mejor ¿Tú cómo estás, hijo? Bien, bien Hemos tenido una buena cena Y hemos tenido hasta un concierto ¿Qué ha tenido un concierto? Anda Pues entonces habéis tenido de todo Sí Hemos tenido de todo Os he hecho muchísimo de menos Nosotros también te echamos mucho de menos, hijo Ojalá estuvieras aquí con nosotros Los tengo todos a mi alrededor Todos te envían abrazos y besos Escúchalos Aguanta, aguanta, Carlos Aguanta Espérate, hijo, que te paso, papá ¿Cómo está mi heredero? Hola, papá Hijo, nada Aguanta, hijo, que es la última noche buena Que vas a pasar en la cárcel Acáltala Corta ya que hay recuento A ver, todo el mundo Los chavos cagando leche Papá Te tengo que dejar Que creo que hay recuento Ah, que van a hacer un recuento Carlos Déjame que hablo, coño Espera, que te paso a tu madre Espera Hijo Corta ya, coño Adiós Hijo Claro, si es que van a hacer un recuento Pero ¿cuántos recuentos hacen al día? Esta gente ¿Qué pasa? Que ha habido una fuga a tu celda Chau Chau Gracias por ver el video.